Y un éxito más del infamoso Kiki, el San Martín Guerrero y los Reyes del Éxito ¿Qué sano estoy aquí? Me hace tanto daño Descuro a soportarlo ¿Qué difícil es vivir sin ti? En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces le hicimos el amor Está sufriendo mi corazón Está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí ¿Qué difícil es vivir sin ti? Reconozco que eres parte ya de mí Y ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar ¿Qué difícil es vivir sin ti? Sabor Estás escuchando al grupo Y como la goza, alma, la chaparra Gómez, allá tenedas ¿Qué sano estoy aquí? Y me hace tanto daño Descuro a soportarlo ¿Qué difícil es vivir sin ti? En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces, donde tantas veces le hicimos el amor Está sufriendo mi corazón Está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí ¿Qué difícil es vivir sin ti? ¿Qué difícil es vivir sin ti? ¿Qué difícil es vivir sin ti? Martín Guerrero Porque seguimos imponiendo el ritmo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!